¡Pu! ¡Pu! ¡El polo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, Dios! Dejo de cámara No, lo peor es que... Mira, ni controla yo ¡Eh, una! ¡Una, eh! Es que... ¿Cómo me puedo espantar este pavo? ¡Vada, que la coge, Robert! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡El penal! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Piénsatelo más! ¡Uh!